A расс diglas te estaba esperando porque digo que me riiiies es que, es que me ha echo gracia creo que echo ya j transforming noo, no empieces no prometo nada ya estamos mierda que te iba a decir lo prometido de seuda te doy un tacito Y me dice las cosas Pero si ya te lo he contado todo Pues más cosas, más cosas A ver, escúchame Yo llevo aquí el suficiente tiempo Como para que, no me jodas, algo te ha tenido que pasar Aparte de lo familiar ¿Qué buscas? Aquí, aparte de escapar ¿Pegarme un tiro? Bueno, entonces has llegado a la mejor ciudad Vaya, pues voy a ir a la esquina A ver si alguien me pega un tiro O algo, ¿sabes? No hables muy alto, porque hostia puta, ¿eh? Uy, mierda, seguro que me están escuchando por ahí La gente La gente es, es, ¿sabes? Es, es, ¿cómo? Es curiosa, es Muy curiosa Ya, ya veo No sé, desde luego Mira, pues justamente yo soy de los más normales Con lo cual, imagínate Más normales, miedo me da Por eso digo Miedo me da a conocer aquí a la gente A ver Son buena gente Si no te metes mucho en sus cosas ¿Sabes? Ya, ya Aunque supongo que En eso estás más que acostumbrado Y cago en Dios Tienes, desde la peña del Dragon Claw Que son de, creo que Japón También Tienes aquí Esta zona es full latinos Tienes la zona De H2 ¿Vale? Que hay un Una tienda general Donde residen Gente no muy amable Los distinguirás bastante bien Llevan Visores y demás O sea Tienen aparatos en la cara Y demás Y... Luego tienes A la peña de las Badlands Que, bueno El nombre ya te lo dice Ya, ya, ya Ya ve Gente normal Bienvenida ¿Cómo que hay gente normal? Pero si aquí no hay nadie puto normal Ya, pero cuando nadie es normal Eso es lo normal Te acabas de hacer De hacer tú ahí El lío No, no A ver La normalidad La normalidad No deja de ser Lo que es el global Si el global está zumbado Lo que no es normal Es estar cuerdo Pero estás cuerdo ¿Yo? Depende de quién le preguntas ¿Cómo que depende a quién le preguntas? A los psicólogos de la agencia Dicen que estoy cuerdo Si le preguntas a cualquiera de aquí Estoy loco por confiar en gente Bien, bien, bien ¿En quién cojones estás confiando tú ahora? ¿Ahora? Que se lo crean En todos Realmente En nadie Vaya Gracias, eh Por la parte que me toca A ver No, no Me lo has dicho en la cara, eh Estoy sin nada No, no, no No te hagas el suelto A ver Obviamente Obviamente A ti te conozco de antes, joder En ti sí que confío Ya, ya Eso lo que me dices ahora, ¿no? No, no, no Confío más que nada Porque si Si por ti fuera Yo tendría Yo estaría más que muerto Y lo sabes Ya Porque no es que le cayese Demasiado bien Según qué gente de tu familia Bueno Digamos que a mi familia No le cae nadie bien Buen punto Ay Cago en todo Pues ya Ya te digo Al final No sé Si necesitas Pasar Desapercibida Tener trabajo Pasar Pasar Desapercibida Complicado Encontré trabajo Como no sea negro A ver Me van a rastrear hasta el culo Claro Es que ahí está el tema A ver Tengo Tengo algún que otro contacto Que a lo mejor Podría ayudarte Pero No lo tengo muy claro ¿Sabes? Uy Porque tengo Antes le tendría que hacer unas preguntas Porque son los del Dragon Club Y Bueno No sé Quién mueve los hilos ¿Sabes? No sería plan de Mandarte literalmente A peña Que te esté buscando Ahí Ahí desde luego A ver ¿A quién coño Le vas a hablar de mí? Bueno De ti como tal A nadie Antes voy a preguntar A ellos Ah vale Sobre quiénes son Qué hacen ¿Quién paga? ¿Quién paga? Me cago en Dios Claro Es verdad Y si me monto yo un negocio Uff Pero necesito dinero Y si hago Deja que piense Y si me dedico A raptar gente No Mejor no A ver Es que tampoco quiero ser Como mi familia ¿Sabes? Pero Claro Quiero decir Si llevas toda tu vida Luchando en contra De convertirte en lo mismo Y llegas aquí Y te conviertes en lo mismo De primera Es como Buah No quiero saber nada De esta gente Voy a hacer mi propia Yakuza Me cago en Dios Pues hombre ¿Me acompañas verdad? Sí Obviamente Serás capullo A ver Una cosa no Pero la agencia Aquí quién tiene que alimentar Tú ¿No? Tú me tienes que alimentar Pues entonces Bueno Es una buena idea ¿No? Me alimentas Me mantienes Pero yo secuestro Tú ganas el dinero sucio Yo el legal Ok Sí, sí, sí Claro Claro Buen trato Curioso Ay, de verdad No sé qué hace A ver Yo te podría dar ideas Pero De ahí Poco más ¿Sabes? Ideas Tú Oye Tampoco me he ido tan mal ¿De tu feti cerebro? Sí Sigo vivo ¿Sigues vivo? ¿Seguro? Bueno A ver O es lo que tú piensas Técnicamente Sigo vivo Estoy hablando contigo Tengo trabajo Todavía no Me han apuñalado Uy Raro, ¿eh? Y más aquí Y más aquí ¿Pero ya te has encontrado Con alguien que casi te apuñala ¿O qué? Mira Que quede esto Entre tú y yo ¿Vale? Pero dejémoslo En que el trabajo De anoche Poco más Y Y hay una vacante Perfecta para ti En este local Joder Eh No, no Eso no suena muy bien, ¿eh? Y no es por mi parte No es por mi parte Sino por una compañera Que se conoce Que se metió Donde no debía A las horas Que no debía Y con la gente Que no debía Bien Bien Sí Claro que sí Así que Bueno Pues Tocó Hacer Alarde De La gente Supongo Uff Pues si a ella Le ha pasado eso Pues a mí En cualquier momento Me va a pasar Ya te lo digo Por eso te he dicho Que Siendo Quien eres Curioso Que hayas elegido Esta ciudad Intentar Intentaré cuidarte Supongo Bueno, a ver No, no Yo puedo cuidarme sola ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí Sí, creo que sí Sí, sí Joder Sí Me estoy a poco metiendo ¿Vale? Ya veo No, ahora en serio Joder Ahora en serio Si necesitas cualquier cosa Ya sabes que puedes contar conmigo Me estoy sintiendo casada Y eso no me gusta A ver, casada no Tampoco somos amigos Joder Ya, ya Pero era Era con ironía Pedazo de invento Ya sabes que la ironía Y el sarcasmo No es lo mío Ya, ya, ya Lo he notado El caso es ese Que al final Yo que sé Te puedo mover algunos hilos Y a lo mejor Conseguirte algún curro Decente Bueno Podemos mirarlo Solo me tienes que decir Más o menos Lo que quieres Claro A ver Es que Es que No tienes ni puta idea Es que cuando te he preguntado No me No me No me ¿Sabes? Estaba pensando en meterme en la policía Pero Por lo visto Si me estás diciendo Que la policía Está más corrupta Que Que en mi familia A ver Es que Claro El problema Que Tú te acuerdas A ver Tú Por lo que sé El tema de la historia Ibas bien ¿Verdad? Sí Estudiaste en su momento Bastante Claro Vale ¿Tú te acuerdas Países Latinos Lo que pasaba Con la policía? Sí Claro Que Si había alguien Por encima Que tuviese más dinero Incluso Que el gobierno Pues a tomar por culo Bueno Pues Villa Estás en Villa Corporativo Vale ¿Y cómo podemos llegar A esa persona Que está por encima Y rajarle el coel? Con dinero Joder Joder No lo pudo hacer Ni la agencia Imagínate ¿Qué es eso de la agencia? ¿No te acuerdas? No muy bien Algo me has contado Pero no Vale O sea No es nada privado Ni nada Simplemente Pues Cuando me fui a estudiar En su momento El tema de la seguridad Y todo esto Ah vale Había Una agencia Que era de las más famosas En En el En el En el este De Europa Que también Trabajaban por Asia Y dije Bueno Vamos a probar Suerte Y hace Ahora un mes Me dijeron Oye Tenemos que mandar A los santos Porque Bueno Dejémoslo En que Hay un mercado Bastante amplio Que no se está cubriendo Y ahora mismo Esta agencia Concreta Y otra Que No tengo ni idea De siquiera Donde está su sede Pero son unos capullos De mierda Joder Ya han hecho varias visitas Al local Y parece que no pillan Que ya hay seguridad Aquí Joder macho Pero bueno Uno se Se aclimata Supongo Supone Si Es que No sabría Si aclimatarse Es La expresión exacta Que Que necesita esto Porque Joder Hay días Que digo ¿Quién me manda? Te has peinado ¿Cómo? Que si te has peinado ¿Por qué? Porque llevas los pelos Mirando cada uno Hacia Villadiega Gracias eh Muchas gracias Yo también te quiero Si es que ¿Para qué están los amigos? Si es que ¿Para qué están los amigos? Diego me cago en todo Si, si literal eh Intento Intento echarte un cable ¿Quién es tu jefa? ¿O quién es tu jefe? Te voy a decir que Madre mía Que me de un peinero ¿No tienes nada? Si Que me den gomina Es que vaya tela Que vergüenza Pues bien que me ha ido así Bien que me ha ido Bueno y lo digo yo Que llevo la camiseta rota Mira yo Yo no quería decir nada Que todavía la hostia Me la llevaba yo ¿Sabes? ¿Qué ibas a decir? ¿Eh? No iba a decir A mí me dicen los pelos Pero parece que Está el peleo con un tigre Macho ¿Te ha dado un problema? Con mi camiseta Con tu camiseta no Problemas tengo muchos Siempre Bien 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 Si si Así me gusta Ay pues ya te digo Podemos hacer eso Te puedo O mover Al Dragon Claw Si Si esta gente No se mueve Por algún sitio chungo Porque al final Pues Ya te digo Vas a ser Una más Porque están buscando Personal A poder ser asiático ¿Y por qué Buscan Asiáticos? Eh Pues Porque es Un restaurante De comida asiática Y no No sé Es más cerrado de mente El dueño Creo Solamente Quiere trabajar O con asiáticos O con países Del continente asiático Entiendo De hecho Conmigo Trabaja Porque al final Yo Soy Partícipe De todo esto Aún no siendo Asiático Como tal Pero bueno Oye Supongo que Hay excepciones Pues vaya Y luego Estarían Buscando Donde mas Donde mas A lo mejor En Bueno Hay una discoteca También Que estaba buscando Gente Y Creo Que un Pub También estaba buscando Gente Es que no quiero ser Camarera Ni nada Si Yo necesito Acción En la sangre Luego Tienes La posibilidad De Ir A Por la Tienda De armamento Que está cerrada A día de Es una posibilidad Al final Sería Trabajar Con armas Y en tu agencia No necesitan Gente A ver Uy Mejor Es que me están Vigilando Un segundito No se si Era Algún compañero Mío O Algún Cliente Bueno Por el momento Lo Lo que te estaba diciendo Pues Tienes esas posibilidades O Trabajar Para Para Alguien O Hacerte Tu propio negocio La agencia Al final Vale Creo que es mi jefe Vale Creo que de hecho Es mi jefe Porque me acaba De mandar un mensaje Ah Vaya Pues De hecho A muy malas Te diría eso De Podría hablar Con 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 mi jefe A ver si sabe Algo de Curro ¿Sabes? Hmm A ver Todas son opciones Vale Voy a ver si Si está por Por la radio O bueno También He escuchado la puerta Tiene que estar entrando Aló Bueno Pues lo que te estaba diciendo Dime Puedo ir Preguntando Por ahí O Hacerte Tus propias cosas Eso ya Como tú veas Yo que sé No sé Qué hacer Llevo un Cacao mental Ahora mismo Impresionando A ver Ten en cuenta Que Obviamente Por Conocernos Y tal Si Te hicieses Cualquier Tipo de negocio Te podría echar un cable No tendría Ningún problema Ya ya Pero No tengo dinero Para montar un negocio Idiota Te fuiste Con lo puesto Entonces Eh Si Entiendo Básicamente Porque Se empezaron A oler Que Me iba Vale Y si El dinero Lo pusiese La agencia Pues no sé Lo digo Lo digo Más que nada Porque A ver Dejémoslo En que La agencia En teoría Iba A Proveer De De algo Propio Vale Pero Pero Pues Por Idas Y Venidas Pues No se Dio Así que Terminé Trabajando De seguridad Que era El puesto Principal Que iba A Tener Pero Por si 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 tu Tuvieras Algún Tipo De De Idea De Negocio Rendable Podría No tengo Ninguna Idea Podría Pues ya te digo Si Se te ocurre Cualquier cosa Podría Traspasarlo A la agencia Y a lo mejor Ellos Pondrían El dinero No necesitan A nadie Más En seguridad Eh La bala Creo que estamos llenos Creo Osea Sería preguntar Eso si Pero A ver Que tampoco estoy muy entrenada Tendría que entrenar Y hacer muchas cosas Pero Pero Si Bueno En eso te puedo echar un cable Tampoco Con que te sepas mover Si No he elegido La mejor No he elegido No he elegido La mejor Frase Lo sé ¿Vale? ¿Quieres Pelear? Si Si Voy A ver Para ¿Quieres? Gracias.